Si lo que cambia es el ángulo, esto es constante, esto es constante, esto es constante, y queda derivado del coseno del ángulo con respecto al tiempo. Claro, si el ángulo no cambia es cero, entonces es cero tono, tiene que girar. Entonces lo que hacen es expresar el ángulo que está girando como WT, que ya lo veremos ya mismo, y lo derivo en función de T. Y depende entonces de la velocidad de giro, porque si hago esa derivada me queda menos seno de WT por la derivada que es W. La voy a poner aquí delante. ¿Vale? Entonces ponen que esto es la E inicial, que sería sin ángulo, o sea valiendo 1. Esto es la E inicial. ¿Vale? Sería E inicial por el seno del ángulo. Ya veremos que es un movimiento armónico, ¿no? Pues iría una cosa así, ¿no? La corriente, si te fijas, es una corriente alterna. Va haciendo así, como la que inventó este, que era continuo. ¿Vale? La fórmula de la ley de Kirchhoff en la misma sencilla. Yeah. Yeah. Dice, un espira rectangular del A2, 0,1. Y 0,15 gira con velocidad angular constante. En un campo armónico uniforme perpendicular al eje de giro de valor 0,4 Tesla. O sea, yo tengo el eje de giro aquí, esto, la espira va girando así, el campo viene para acá. Si la espira tarda 2 segundos en dar una vuelta, velocidad angular es, o sea, lo que me dan es el periodo, ¿no? 2 segundos y la velocidad angular es 2pi partido del periodo, sería pi radianes por segundo. Ya puedo calcular todo lo que me dé la gana. ¿Vale? Me piden el valor máximo, según la fórmula que he puesto, el valor máximo, bueno, el valor en general es... Y el valor máximo sería cuando esto es 1, ¿vale? Entonces, el valor máximo sería 1 por el campo que es 0,4, por la superficie que es 0,1, por 0,15, por la velocidad angular que es pi. Son todos iguales. ¿Vale?